Has dormido en la noche oscura De las sombras llen de ti Oír gritos tras la espesura Sentir el miedo muy dentro de ti Netra inerte recorre tu cuerpo Dulce vacío oculto en el tiempo Sentirte esclavo de tus propios sueños Traicionados por un oscuro deseo Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, quemando tu corazón Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, quemando tu corazón Escondido tras el ciego antifaz No podrás afrontar la realidad Abre los ojos una vez más Da la cara y traga tus lágrimas Ideales por los que luchar La muerte llega a ser un duro rival El alma arde entre estatuas de sal Sumergidas en un triste pesar Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, quemando tu corazón Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, herido sin razón Quemando tu corazón Nada bajo tus pies, no te sientes caer Fácil es renunciar, difícil escapar La bruja en tu piel, te da ese placer Cansado de luchar, te volverás a ahogar Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, quemando tu corazón Arde el miedo, herido sin razón Arde el miedo, quemando tu corazón Quemando tu corazón Arde el miedo, herido sin razón Arden miedo, quemando un corazón Arden miedo, heridos sin razón Arden miedo, quemando un corazón Arden miedo, heridos sin razón Arden miedo, quemando un corazón Arden miedo, heridos sin razón Arden miedo, quemando un corazón Arden miedo, quemando un corazón Arde el miedo, quemando tu corazón, arde el miedo, herido sin razón, arde el miedo.